El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. La Policía Nacional en Arauca se sigue tomando la cancha de los buires. Esta vez graduó a los niños como la Policía Cívica Infantil. También se busca contrarrestar la venta de sustancias alucinógenas. La Policía Nacional en Arauca graduó varios niños del sector de la cancha de los buires como la Cívica Infantil de esta institución. Varios fueron los niños y padres de familia que se vincularon. Bueno, este era un compromiso que teníamos desde el Consejo de Seguridad Presidencial, número 014. El señor presidente de la República estuvo aquí en el sector de los buires. Él se comprometió, junto con la fuerza pública, a hacer varias actividades de recuperación en esta zona. Hoy, que estamos clausurando dos grupos de policía cívica, uno juvenil y otro infantil, el primero conformado por 18 jóvenes, el segundo por 31 niños, pues es una muestra de todas las actividades que se han venido desarrollando en este sector. No solamente con actividades operativas se recupera la seguridad, también con las actividades preventivas. Y todo lo que podamos tener o realizar en beneficio de estos menores, pues va a redundar en materia de seguridad. Los alejamos del vicio, los alejamos de actividades que a ellos no les convienen. Y más bien aprovechamos su tiempo en las actividades recreativas, siempre acompañadas de la Policía Nacional. El comandante del Departamento de Policía Arauca aseguró que los niños estarían siempre en capacitación y recreación. Normalmente los niños están siempre en temas de capacitación, en formación, en actividades sociales, en actividades preventivas, siempre en coordinación y con permiso de los padres de familia. La cancha de los güires se había convertido en un sitio de temor por parte de la comunidad. Claro, ustedes saben que la cancha de los güires en su momento se había puesto como una zona de miedo, un lugar donde habían muchas quejas y esas quejas se han reducido casi a cero. Todavía hay dificultades, hay que sortearlas, pero pues esta es otra de esas actividades que realizamos para sortear todos estos problemas de seguridad que se presentaban en esta zona. Las autoridades del departamento vienen realizando investigaciones contra el tráfico de estupefacientes en el sector del dique. Bueno, nosotros hemos venido recolectando mucha información. Agradecemos a la comunidad que amablemente nos ha dado muy buenos datos para poder hacer trabajos de investigación criminal en lucha, en esta lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes en todo lo que es el sector del dique. En el Fórum de los Libertadores se ubicó algunos volardos para evitar que las bolquetas ingresen a las playas del río Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!